Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a una presentación más de la primera semana del curso de introducción a LaTeX, conceptos básicos, listas y tablas. Este vídeo que vamos a ver se trata de hacer simplemente una pequeña presentación del documento en PDF que tenéis con los primeros conceptos para poder escribir en LaTeX. Al finalizar esta presentación, cuando hayáis acabado esta primera semana, ya vais a poder escribir pequeños textos, hacer una tabla, hacer una lista, es decir, que vais a poder hacer bastantes cosas, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a ir un poco a través del documento, no me quiero enrollar mucho porque, bueno, vais a tener la presentación, la podéis visualizar tranquilamente en vuestra casa o en vuestro trabajo y, bueno, no es mi intención enrollarme mucho en esta presentación. Bueno, como habéis visto a partir del primer vídeo, ya se supone que habéis conseguido instalar el software y habéis probado el primer documento, ¿de acuerdo? Con lo cual habéis obtenido una cosa parecida a la que aparece aquí en la transparencia, ¿de acuerdo? Habéis copiado, pegado el documento, digamos, test que os había dejado y habéis obtenido este resultado, con lo cual la distribución de LaTeX que habéis empleado está perfectamente instalada en vuestro sistema y podéis trabajar. Esto mismo, como ya os he indicado el otro día, podéis conseguirlo con Overleaf, ¿vale? No tendríais que instalar ninguna distribución, copiar simplemente el archivo de fuente y Overleaf os va a generar este documento. Cualquiera de las dos opciones es válida para este curso. Bueno, digamos que un documento en LaTeX que está formado por comandos va a tener un preámbulo. Un preámbulo es todo aquello que aparece antes de la instrucción Begin Document, el cuerpo del documento, ¿vale? LaTeX tiene un pequeño problema, digamos, para los que hablamos castellano o francés, dado que LaTeX fue diseñado por ingleses y para ingleses, con lo cual acentos, otros signos ortográficos que utilizamos en castellano no están y hay que decirle que los escriba, pero es relativamente muy sencillo de hacer, ¿vale? Por ejemplo, la letra ñ por defecto no está en LaTeX, pero se puede conseguir perfectamente como ya veremos. Muy bien. Los comandos de LaTeX tienen la sintaxis que podéis ver aquí en la transparencia, ¿de acuerdo? Y, bueno, los parámetros que tenemos que introducir entre llaves son obligatorios, mientras que las opciones se introducen entre corchetes. ¿Qué podemos colocar en el preámbulo? Pues, básicamente, todo lo que no es el cuerpo del documento, es decir, el tipo de documento que nosotros tenemos, los autores, el título, fecha, el abstract, importante esto, el abstract de un artículo siempre va en el preámbulo del documento, ¿de acuerdo? Y, bueno, todo este tipo de cosas. Los documentos en LaTeX se organizan teniendo en cuenta como si fueran un libro o como si fueran un artículo, es decir, tenemos capítulos, secciones, subsecciones, parafors, etcétera, ¿vale? Muy importante esta cuestión que os quiero indicar aquí. Fijaros en esto. Podemos dividir el documento en documentos más pequeños. Esto para este curso básico realmente no es muy importante, porque vais a trabajar con documentos muy pequeñitos, de unas pocas páginas, pero aquellos que estéis ahora mismo realizando una tesis doctoral, o que estéis escribiendo un libro, o una tesis de máster, o un informe grande, etcétera, sí que es muy útil, y yo os lo aconsejo, el dividir el documento en pequeños archivos. Es decir, una tesis doctoral, típica tesis que se hace en las universidades españolas a la antigua usanza, que tiene 200 páginas o 300 páginas, pues no es muy eficiente el escribir un texto fuente en la tex con 300 páginas, que son pues miles de líneas de texto. Eso no es eficiente, porque a la hora de encontrar errores o corregir cosas, es bastante complicado, es muy tedioso. Es mejor dividir el documento, por ejemplo, por capítulos, y tener un documento máster, en el cual vamos introduciendo diferentes inputs, y cada input es un capítulo, de la tesis, por ejemplo, o del libro, y así siempre tenemos las cosas más organizadas. Pero yo os digo que esto, en este curso básico, no lo vais a necesitar, pero me parece oportuno que tengáis aquí la información y que sepáis que se pueda hacer de esa manera. ¿Vale? Unas consideraciones muy prácticas. Podemos escribir tanto en espacios en blanco, entre palabras, como nos dé la gana, que la tex los va a tomar como si fueran uno solo. No necesitamos introducir sangrías, puesto que la tex lo hace por nosotros, y independientemente del número de líneas en blanco que coloquemos entre párrafos, la tex las va a considerar como una sola, con lo cual, pues tampoco tiene mucho sentido que hagamos esto. Lo que os comentaba antes, algunos ejemplos para insertar caracteres especiales, por ejemplo, los acentos, los símbolos de interrogación de inicio y de exclamación de inicio, no del final, las comillas, el símbolo del euro, etc. Y podéis ir a más símbolos en el enlace que tenéis aquí de Wikipedia. ¿Vale? Ahí vais a encontrar un montón de símbolos de la tex que va a ser muy útil cuando vosotros trabajéis con ello. Bueno, esto de las matemáticas lo vamos a dejar para la última semana del curso, ¿vale? porque vamos a hablar con mucha más profundidad este tema, con lo cual ahora no nos interesa. Algunos paquetes importantes pueden ser el paquete Spanish, el paquete Pavel con la opción Spanish, para poder escribir acentos y, bueno, otras características del idioma castellano, ¿no? Que con este paquete lo vamos a hacer de manera más sencilla. También hay, bueno, curiosidades. Por ejemplo, a la hora de generar la fecha, sabéis que el inglés británico y el inglés de Estados Unidos generan las fechas de forma distinta, con lo cual si utilizamos, cuando cargamos el paquete Pavel, la opción British, quiere decir que vamos a utilizar inglés británico, ¿de acuerdo? Bueno, este tipo de cuestiones. Unos paquetes que yo sí que os aconsejo que carguéis siempre a la hora de iniciar un documento en la tex son estos paquetes, estos tres que aparecen aquí, ¿vale? Que van a ser muy útiles para trabajar con matemáticas, ¿vale? Y un pequeño truquito que os coloco aquí, introducir un nuevo comando para el acento de la letra I, ¿vale? Porque si no es bastante tedioso introducirla en la tex. Bueno, vamos a continuar. Bueno, esto lo vais a tener, con lo cual lo podéis echar un vistazo. Diferentes tipos de efectos, cambiar de párrafo, introducir espacios más grandes entre párrafos, etc. No nos vamos a detener aquí en esto. Tenéis las transparencias, diferentes efectos. Esto lo vais a practicar en los ejercicios que luego vamos a ver a continuación. Y lo que sí que me quería detener es en el tipo de documento, ¿vale? Una presentación muy sencilla de tipo de documento. Esto en el curso avanzado se estudia un poquito más en profundidad, pero digamos que los documentos por defecto en la tex son artículos, informes, libros, BIMER, que es para presentaciones, proceedings y letters. En el curso avanzado ya os informo que hay una semana específica en la cual hablamos de BIMER, ¿vale? Que es un paquete específico, es un tipo de documento específico en la tex para hacer presentaciones en PowerPoint. De hecho, todas las presentaciones de este curso están hechas con BIMER, ¿vale? No con PowerPoint. Bueno, según la clase de documento que tengamos, las unidades de estructura, como podéis imaginar, van a ser diferentes. Por ejemplo, en un artículo no tiene sentido que hablemos de capítulos, ¿vale? Esto sí que tiene sentido en un libro, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas es interesante que las tengáis en cuenta. Mira, estos detalles de los comandos de estructura los tenéis aquí para que los veáis, pero no lo vamos a tratar en este curso, insisto, esto es más para el curso avanzado, ¿de acuerdo? Pero bueno, si tenéis curiosidad lo podéis leer. Todas las unidades de estructura van a ser numeradas, salvo aquellas unidades de estructura que aparezcan con un comando, con una estrellita, con un asterisco, ¿vale? No me detengo más aquí. Aquí sí que me voy a detener, que son las listas y las tablas, que esto es, digamos, lo que vamos a trabajar en los ejercicios del vídeo siguiente que vais a tener disponible. Listas. Listas, hay tres listas generales en la TEG. Son itemize, enumerate y description. Y vamos a ver cada una de ellas qué es lo que produce. Cada elemento de la lista se introduce con el comando item, ¿de acuerdo? Y de esta manera automáticamente el ITEG va a numerar todos los elementos de la lista, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí. A ver, pasamos a la transparencia. Bien, el primer comando es el comando enumerate. Muy sencillo el entorno, súper sencillo. Begin enumerate, end enumerate. Súper sencillo. Y luego dentro del entorno, con el comando item, vamos colocando los diferentes elementos de la lista. Como el comando es enumerate, los diferentes elementos les va a numerar. Uno, dos, y podemos incluso hacer listas dentro de listas, como podéis ver aquí, ABC. Con esto vais a practicar bastante en los ejercicios. Description. Description, la idea es la misma. El entorno es begin description and description y todo lo que metemos dentro de estos dos comandos a través de los comandos item nos van a generar los diferentes elementos. Simplemente es una descripción de elementos sin numerarles. Y por último, tenemos el comando itemize. Que este comando lo que nos incluye son simbolitos para los diferentes items. Misma idea de entorno. Begin itemize and itemize. Y entonces aquí vamos a colocar los diferentes items. ¿Vale? Es bastante sencillo trabajar con listas. Y trabajar con tablas. Aparte, a pesar de lo que os hayan dicho, producir tablas en latex es súper fácil. Es muy sencillo. Fijaros, tenemos que ir escribiendo los comandos como si escribieramos la tabla a mano. Por ejemplo, para agregar líneas verticales a la tabla colocamos estas marcas. Para agregar líneas horizontales colocamos el comando hline o zline para indicar que la línea horizontal va de la columna i a la columna j. ¿Vale? El entorno de las tablas es el entorno tabular. Lo que coloquemos aquí dentro va a ser una tabla. ¿Vale? Bueno. Vas a tener un ejercicio que va a ser realizar este ejemplo que tenemos aquí. ¿Vale? Una tabla muy sencillita. Como podéis ver, tenemos la tabla begin tabular en tabular y lo que estamos haciendo es lo siguiente. Entre llaves colocamos los parámetros obligatorios del comando y eso significa lo siguiente. CCC significa que el contenido de cada una de las columnas está centrado. Si pusiéramos L estaría centrado a la izquierda. Si ponemos R está centrado a la derecha. Las líneas verticales son las que marcan las líneas verticales de la tabla. La primera fila, la primera instrucción es hline. hline lo que produce es esta línea que vemos aquí. Esto en línea se produce con hline. A continuación, ¿qué tenemos? Tenemos los elementos. Son tres filas. Son, perdón, tres columnas. Separar los elementos de cada columna se hace con este simbolito aquí. Con el simbolito en el ampersand. ¿Vale? Y estamos colocando, bueno, el dólar es simplemente porque trabajamos en modo matemático, pero olvidaros del dólar. Si colocásemos aquí un texto, aparecería el texto, ¿vale? Terminamos la primera columna y ¿qué hacemos? Tenemos barra, barra. Con barra, barra lo que hacemos es saltar de fila. Hemos acabado la primera fila. Saltamos de fila. Hline escribimos una línea horizontal. ¿Vale? Y colocamos las siguientes filas. Cuando hemos acabado la tabla, le decimos entabular y ya estaría la tabla hecha. ¿Vale? Lo vais a practicar en los ejercicios que vais a tener después. ¿Vale? Esto es importante para que Látex no os hable de cuadros porque, bueno, por defecto el paquete Spanish coloca el nombre de la tabla como cuadro y, bueno, vais a ver diferentes ejemplos en los cuales vais a poder practicar con las tablas. ¿Vale? Bueno, aquí os he colocado al final también de la presentación algunos errores que son más comunes al compilar con la solución del error y de momento nada más con este vídeo corto de la presentación. ¿Vale? Estudiar la presentación, revisarla tranquilamente y después poneros a hacer los ejercicios y para ello os he preparado un vídeo en el cual os explico qué es lo que se pretende con cada uno de los siete ejercicios de esta primera semana de curso. Pues nada, un saludo muy grande desde Suecia y, bueno, buena suerte. Hasta luego.